Música Esta mañana, Pedro Quevedo, portavoz en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de Nueva Canarias, ha dicho que defenderán una moción en el próximo Pleno Municipal en relación a la actitud que ellos creen debe tomar este Ayuntamiento frente al tema de los desahucios. Por otro lado, ha informado de la enmienda de 3,5 millones de euros de Nueva Canarias en los presupuestos generales del Estado para la reposición de las viviendas en el barrio de Tamaraceite y que confían en tener el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues buenos días. Hoy los representantes de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Las Palmas los hemos convocado para comentarles dos temas que nos parece que tienen la máxima importancia. El primero de ellos está relacionado con la moción que defenderá Nueva Canarias en el próximo Pleno Municipal en relación con las actuaciones que debe tomar este Ayuntamiento en relación con la cuestión de los desahucios. Este no es un tema nuevo ni es un tema que debería ser abordado con mayor intensidad después de la catástrofe de la señora que se ha suicidado en Baracaldo, por la sencilla razón de que aquí se ha suicidado mucha más gente que esta señora en relación con este tema. En Nueva Canarias llevamos desde nuestro ámbito de influencia, allá donde podemos decir algo, años insistiendo en la necesidad de actuar sobre este auténtico drama social. Lo dijimos en la campaña electoral, lo hemos señalado en el Parlamento de Canarias, lo hemos dicho en el Cabildo de Gran Canaria, hemos hablado de esto en el Ayuntamiento y ahora tenemos que volver a insistir. Tenemos que volver a insistir porque son insuficientes en nuestra opinión las noticias que se están dando de que parece que a lo mejor hay un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para reformar la ley. Claro que hay que hacerlo, por cierto, quien ha insistido en esto han sido los jueces, que es impagable su aportación y han demostrado una sensibilidad que no han demostrado otro. Lo digo porque cuando el Partido Popular planteó aquel código de buenas prácticas que todos sabíamos que no iba a servir para nada, Nueva Canarias en el Congreso de los Diputados, le señalamos al señor Rajoy que esa medida no servía para nada, no iba a hacer que se modificase el comportamiento y el maltrato a la gente que lo está pasando fatal y que están perdiendo su vivienda, como así ha ocurrido. De forma que ahora tenemos que señalar varias cosas desde el punto de vista de las palmas de Gran Canaria. No vale con una reforma solo de la ley hipotecaria, que por supuesto hay que hacerla. Aquí hay un drama de tal envergadura que obliga a que todas las instituciones actúen y los ayuntamientos tienen algo que hacer. Tenemos que lamentar muchísimo que el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria es el quinto en desahucio del Estado español cuando nos correspondería ser los octavos. O sea que en esto tenemos más incluso de lo que nos correspondería. 8.500 familias en Canarias hasta el segundo trimestre del año 2012 han perdido su vivienda. Esto es una auténtica monstruosidad, es una lacra que nosotros no podemos mirar con esa impasibilidad y con esa tranquilidad que parece que tienen algunos. ¿Y qué es lo que se puede hacer desde un ayuntamiento? Pues le ha demostrado el alcalde Cardona, algún que otro alcalde, algunas de las cosas que se pueden hacer. El alcalde de Santa Cruz ha tomado una decisión que no necesitó una moción de nadie en el Ayuntamiento de Santa Cruz. El alcalde de Santa Cruz actuó y actuó contra un banco con sensibilidad cero frente a la gente que lo está pasando así de mal. Y también tenemos el alcalde de Córdoba que le ha prohibido a la policía local participar en los desahucios. Mientras tanto la última foto que conocemos del alcalde Cardona es una foto relacionada con el buen trato a las mascotas en la ciudad de Las Palmas, que nos parece bien, pero nos parece sinceramente que ya es tiempo de que nos ocupemos de lo importante. Este ayuntamiento tiene que tomar decisiones. Por supuesto no tengo ninguna duda que hay que emitirle una señal clara a las entidades financieras, a las entidades bancarias que con un corazón de piedra están destruyendo la vida de un montón de gente, que eso no es gratis. Motivo por el cual apoyamos la medida de que se les retiren los fondos del ayuntamiento en esas entidades. Pero también decimos que este ayuntamiento tiene que proteger a sus ciudadanos, de forma que hay que montar un servicio de asesoramiento en cada uno de los distritos de naturaleza legal y de naturaleza psicológica, porque es que aquí hay gente que está sufriendo las consecuencias de esto de una forma absolutamente dramática. No vamos a aceptar que sigamos hablando aquí de perros y de bicicletas, que está bien, y no se hable de los problemas de la inmensa mayoría de la población, que unos porque ya les pasó, otros porque les va a pasar y otros porque temen que les ocurra, que es lo que le está pasando a un montón de gente en esta ciudad. Por lo tanto, exigiremos del ayuntamiento que actúe, porque es su obligación proteger a la ciudadanía como institución más próxima a los ciudadanos. La segunda cuestión que queríamos comentarles eran las enmiendas que ha hecho Nueva Canarias a los presupuestos generales del Estado en relación con las palmas de Gran Canaria. Y lo decimos porque a lo mejor sirve para darle alguna idea al alcalde para presionar ante sus compañeros de partido, el Partido Popular, en el gobierno de España, para que se mojen con esta ciudad. De forma que nosotros hemos planteado, como habíamos advertido, en relación con un tema gravísimo, la reposición de viviendas en lugares como tomar aceite. Otro drama social de primer orden que hemos denunciado hasta la saciedad, en la que las respuestas han sido negar la evidencia. Bueno, pues hemos planteado una enmienda de 3,5 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para la reposición de tomar aceite. Confiamos en tener el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas en este tema, confiamos en eso. Hemos planteado 13 millones de euros para el total de las reposiciones que hay planteadas en Canarias, que son unas cuantas. Hemos planteado 100.000 euros para el archivo provincial que está en Las Palmas de Gran Canaria, un tema importante que está parado cuando están todos los permisos dados y todos los temas resueltos. 50.000 euros para el Festival de Ópera, tanto en Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. 50.000 euros para el Festival de Música y Danza, porque también tienen su importancia. Pero también hemos planteado otros temas de envergadura. La cuestión del muelle de crucero, 7 millones y medio de euros. Que lo tengamos que defender nosotros no deja de ser llamativo. Confiamos en que el esfuerzo que está haciendo Nueva Canaria en ese plano, le sirva al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria para tomar alguna medida en defensa de los intereses de esta ciudad ante sus compañeros de partido, porque es que el gobierno de España depende del Partido Popular. Confiamos en que esta iniciativa la ponemos a disposición del alcalde de esta ciudad, para que aprovechando esa iniciativa, apoye, impulse y en definitiva consiga beneficios para los intereses de esta ciudad. En el Congreso usted lo conoce muy bien. ¿Qué posibilidades ve, Pedro, en todo esto? Pues mire, si el comportamiento del Partido Popular es el que tuvo en el presupuesto anterior y en lo que está teniendo en este, me temo que va a ser cero. Por eso estamos pidiendo que el alcalde de Las Palmas se implique. Cero, porque es que tenemos formuladas enmiendas por más de 700 millones de euros y por ahora lo que ha hecho el Partido Popular son unas cuantas autoemmiendas por 5 millones y pico de euros. O sea, ni siquiera aceptar las enmiendas de los demás, con asuntos escandalosos como el de la desalación de agua, que además habrá que aplaudir que el ministro Soria, que como dijimos en su día sería la voz de Madrid en Canarias, ya lo está demostrando, en desalación de agua estábamos en 9 millones 700, y ahora habrá que agradecerle que ha encontrado 4 millones de euros. 4 millones de euros para la desalación de agua en Canarias. En comparación con lo que se le da a Ceuta y Melilla, y no tenemos nada en contra de Ceuta y Melilla, esta tierra tendría que tener 80 millones de euros para la desalación de agua. Nos va la vida en la desalación de agua, sobre todo en algunas islas, especialmente en Lanzarote y en Puerto Aventura. Claro, con este comportamiento, como comprenderá, tenemos bastantes dudas. Es decir, han encontrado a última hora 4 perras, que no son suficientes, para garantizar el desplazamiento de los equipos canarios a competir en el Estado español. Digo, pero vamos a ver, y cómo va a ser eso un logro. ¿Cómo se puede explicar que se hayan retirado esas cantidades? Una tras otra. Nosotros vamos a hacer un último esfuerzo, porque creemos que es nuestra obligación, ponemos esta información a disposición del alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas, para que apreten, porque nosotros con las fuerzas que tenemos vamos a apoyar. Pero si no defiende a quien tiene que defender los intereses de esta ciudad, difícilmente los intereses de esta ciudad se verán reconocidos. Bueno, en el tema de los desahucios, ahora mismo un ciudadano de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que tenga un problema, ¿a dónde puedo acudir? Es decir, ¿hay alguna oficina municipal que le pueda ayudar psicológicamente? Acudirá a su abogado y a su psicólogo si se lo puede pagar, que me temo que no. Pero no recibe ninguna ayuda, no hay ninguna ayuda establecida, formal. Es decir, usted tiene que establecer un servicio concreto, explicarlo, publicitarlo, como se publicita en otras cosas, publicitemos esto. Y además tiene que ser por distrito, porque es que hay gente que lo está pasando tan mal, que como no tengan un servicio próximo, no lo utilizarán tampoco, como está ocurriendo en esta ciudad. No hay una sola estructura para defender a la gente de esta agresión brutal. Y no vale, por eso decimos que no vale con retirar el dinero de los bancos, que creo que es un mensaje clarísimo que hay que darles a los que tienen el corazón de piedra, que es como lo tienen, de piedra. No solo es esto, es que hay que ayudar a la gente. Y mientras tanto apostamos, por supuesto, por una reforma urgente de la ley hipotecaria, que nos fiamos que puede prosperar porque han actuado los jueces. Eso también se lo tengo que decir. Porque no será que no se ha hablado de esto. La última decisión del Partido Popular sobre el Código de Buenas Prácticas, mire que dijimos que esto no servía absolutamente para nada. No ha habido un solo banco que haya hecho uso de ese Código de Buenas Prácticas, porque no era de obligado cumplimiento. Y a quien no, a quien le importa un pimiento y un bledo los problemas de la gente, hay que obligarlo, no pedirle favores, en este caso a la gente de la banca. Confío en que eso se haga, pero tiene que quedar claro que este ayuntamiento tiene una responsabilidad con sus ciudadanos y confiamos en que esta moción prospere. Nosotros ponemos todo nuestro conocimiento y nuestro buen hacer al servicio de que esa idea prospere. No tenemos ningún interés en apropiarnos de esa idea. Se la cedemos al alcalde y confiamos que haga uso de ella. Yo le quería preguntar, sabiendo que el Tribunal de la Unión Europea ve ilegal la ley española de desahucios, ¿qué opinión le merece eso? Que menuda vergüenza que tenga que venir la Unión Europea a explicarnos que la ley hipotecaria española es, como llevamos diciendo mucho, durante mucho tiempo, un escándalo. Un escándalo que maltrata a los usuarios, que desprotege a los ciudadanos, que beneficia a los que de verdad han hecho trampas aquí, que son los que se han dedicado a dar hipotecas sin ninguna garantía para forrarse, que es lo que han hecho. De forma que lo de la Unión Europea es tan vergonzoso como lo de los jueces, que los jueces tengan que levantarse y decir, ya estamos hartos de ser los cobradores del FRAC de las entidades financieras, es para que a algunos se les cayese la cara de vergüenza, ¿no? Pues la misma cosa.